Más en mi por castigo, hoy quiero preguntarte si puedo estar contigo Apoyarte, adorarte, estar comprometido, a tu cuerpo, a tu vientre y a tu alma que me digo Nomás dime que sí y siempre seré tu abrigo Sabes bien que me gustas y que me vuelves loco Solo quisiera amarte y acariciarte un poco Escúchame mi niega si tu corazón toco Despertar tus sentidos, eso es lo que provoco Para que te des cuenta que es lo único que busco Poder estar contigo sin mentiras y trucos Yo sé que soy mi cholo y tú eres una presa Lo que diga la gente, nena, no me interesa Es que me cautivaste, me he convertido en presa Y desde ese momento te tengo en mi cabeza Sacarte de mi mente, no puedo y me destroza Sabes que estás tan lejos y que estás tan hermosa Quisiera estar contigo, regalarte una rosa Tú sabes bien preciosa que me haces sentir cosas Que yo no había sentido, profundas en mi pecho Por eso te la rimo y te la tiro derecho Que nena, tú me encantas, quiero estar en tu lecho Y abrazarte muy fuerte Aquí sobre mi pecho Sabes Esa rola pues Yo la hice va Yo la compuse igual Pues la personita que me gusta regalar aquella moneda Se lo voy a agradecer de todo corazón